... Por estas costas del estado Aragua, aquí en Chuao, un pueblo de pescadores afrodescendientes, donde se cosecha el cacao de los mejores chocolates del mundo y donde solo se llega por aire y mar. La comunidad organizada, milicianos, mujeres, hombres, jóvenes, junto a la Fuerza Armada y la Policía Regional, detuvieron el pasado 4 de mayo a ocho mercenarios, entre ellos dos estadounidenses, que participaban en la frustrada Operación Gedeón, que significa destructor. Fue aquí, aquí mismo en donde estamos. El plan orquestado en Colombia y Estados Unidos, así hoy lo nieguen, tenía como objetivo extraer al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, montarlos en un avión y llevarlos a Estados Unidos. Para la invasión, la oposición violenta y radical firmó un contrato con la empresa estadounidense Silver Corp, que entrenó a los terroristas en Colombia, consiguió las armas, uniformes, y junto a militares desertores organizó esta operación. Es decir, se estaba en presencia la tercerización de la guerra. ¿Qué sucedió? El 3 de mayo la Operación Gedeón fue frustrada tras labores de inteligencia por la opción policial, militar y civil. No aquí en Chuao, en La Guaira, otra costa de Venezuela, mucho más cercana a la capital. ¿Por qué fracasaron? ¿Cómo funciona el tejido social militar policial que se activa y se ha construido en revolución para la defensa de Venezuela y que se niegan a reconocer? Después de este fallido intento de invasión, ¿cómo queda Estados Unidos? Operación Gedeón, un nuevo fracaso de Donald Trump. Pongamos el punto en la vida. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia. Con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población, y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del Estado de La Guaira. ¿Con qué dolor fuimos ayer al combate? Pero fuimos con amor también, con visión. Cuando los fusiles sonaron para defender la tierra venezolana de la incursión extranjera, sonaron por todos ustedes, con dolor, con dolor sí lo decimos, porque creemos en la vida, en el diálogo, y no en la guerra y la violencia. Nos quieren meter aquí a una guerra. No han podido, ni podrán. Es necesario ir hilando los hechos. Hay que contar cómo todo se descubrió. El pasado 23 de marzo, cuando fue incautado un lote de armas en Río Alcha, Colombia, donde se estaban entrenando los mercenarios. Clíber Alcalá, ex militar venezolano, jefe de la operación, no solamente reveló que estaba en marcha la operación de invasión, sino que también se había firmado un contrato entre Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, JJ Rendón, su asesor político, y Jordan Gudro, el dueño de la empresa mercenaria Silver Corp. Se produce la visita de Iván Duque a Washington, y luego de la visita de Iván Duque, su llegada a Bogotá, en 24 horas, interinamente, internamente, a estos grupos le dan la orden de acelerar y no detener la acción terrorista sobre Venezuela. Así que Iván Duque, a su regreso de Washington, trajo órdenes precisas de incendiar Venezuela, como sea. Ocurrió un evento que puede tildarse de extraño, y fue la incautación de un grupo de armas por más de 500 mil dólares en la carretera entre Barranquilla y Río Hacha. Y sobre la incautación de esas armas, luego sale Clíber Alcalá Cordones dando unas declaraciones. Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto, o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara, y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó. Y aportamos ahí, junto a los militares venezolanos, junto a los asesores, de generar, hacer una unidad militar. Unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales de narcotráfico. Sabíamos los alias de los entrenadores norteamericanos de esos tres campamentos y conocíamos los alias de todos los desertores, mercenarios y asesinos que se estaban entrenando en esos campamentos. Y lo dimos a la opinión pública y se le comunicó oficialmente al secretario general de Naciones Unidas y se le comunicó oficialmente al gobierno de Colombia ¿Qué hizo Iván Duque? Hizo caso omiso porque estaba dentro del compromiso que él había hecho a Donald Trump de amparar esa acción de violencia. Lo sabíamos todos. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? ¿Qué tomaban? ¿Qué no tomaban? ¿Quién los financiaba? Esta incursión terrorista de la que hemos sido víctimas nosotros pudimos develarla. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó y delegó en una empresa privada SilverCop toda su planificación operativa. El gobierno de los Estados Unidos de Hortoamérica está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar-Policial de Venezuela. la DEA que opera como un gran cartel de extorsión y de coordinación de capos de la droga de grupos de droga de carteles de droga la DEA para esta operación buscó a los carteles de la alta Guajira colombiana. No transcurrieron 15 días de aquella revelación de Clíber Alcalá y la operación Gedeón continuó. Lo que menos se imaginaban era que los estarían esperando en la Guajira. Así nos llegó el domingo 3 de mayo ya desde el viernes en la noche tuvimos la confirmación viernes primero de mayo del inicio de las operaciones de la incursión terrorista. Se nos confirmó han prendido los motores se dividieron en dos grupos el primer grupo va en una lancha más pequeña más rápida el segundo grupo va en la segunda lancha y ya desde las 7 de la noche activamos todos los mecanismos de protección de toda la costa venezolana. Después de llegar a la Guajira el punto de la operación iban a ser el DGC el CDI y Miraflore mi persona que estaba esperando en la Guajira con Randy que era la logística en la Guajira su compadre Neomar funcionaba el 6PC y el dueño del taller. Mientras que estamos esperando en la Guajira las personas que llaman a Randy que es el contacto de punta con la lancha el de punto de llegada con la lancha le dan el el santo y seña después que dan el santo y seña me dan santo y seña yo volteo y ya fue lo que pasó que llegó el FAES y su otra operación. De manera coordinada las fuerzas de la Policía Nacional Bolivariana del FAES del DGCIN del SEBIN y de la Armada Bolivariana se fueron apostando en las cercanías del lugar donde se avistaba esta primera embarcación esta embarcación una embarcación de movimiento rápido cuando había pasado una media hora la lancha se acercó la embarcación se acercó a la costa y abrieron fuego contra lo que seguramente lograron divisar las tropas de las fuerzas militares y civiles y policiales presentes en el lugar la respuesta fue proporcional hubo un combate que duró 45 minutos aproximadamente la embarcación zozobró era de madrugada muy oscuro una noche oscura la noche más oscura de mayo y luego comenzó entonces el proceso la patrullera rápida los los helicópteros artillados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana entraron en funcionamiento al amanecer logramos ver los resultados de esta operación militar que denominé operación militar negro primero aplastamiento del enemigo el negro primero en combate adelante las fuerzas más grandes que tenemos nosotros las fuerzas espirituales en combate el King Javier López Torres alias Doble Rueda uno de los personajes claves en la coordinación y dirección de la frustrada operación Gedeon este narcotraficante colombiano perteneciente al cartel de la Guajira prestó su finca en Río Hacha como lugar de punto de partida de las dos lanchas neutralizadas por el Estado venezolano cargadas de mercenarios y paramilitares Doble Rueda hace cuatro meses estuvo preso por los crímenes de concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad no obstante fue puesto en libertad por el gobierno del presidente Iván Duque a cambio de apoyar económicamente el intento de incursión contra Venezuela a pesar que uno de los jefes de la operación alias Pantera fue neutralizado junto a otros siete mercenarios en la incursión los que dirigían desde Miami el plan negaban que fracasaron negaban que alias Pantera estuviera muerto como para dar aliento a sus combatientes e insistían que la operación continuaba hablaban de supuestos combates que no existían posicionando la mentira en sus medios de comunicación a merced de las olas de la costa de Macuto solo quedan restos de la incursión armada contra Venezuela estas imágenes según el diputado opositor Juan Guaidó son un montaje fabricado por el gobierno bolivariano sin embargo militares desertores venezolanos asumieron de inmediato la autoría de lo que denominaron operación Gedeón que tiene como misión acabar la tiranía miembro de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos incluso un veterano de guerra de Irak estadounidense aseguró estar al frente de las operaciones militares como suscribiente el contratista militar Jordan Grudeau confirmó la autenticidad del contrato firmado por su empresa de seguridad con el opositor venezolano Juan Guaidó para adelantar un golpe militar en Venezuela a cambio de más de 212 millones de dólares como testigo formal de este contrato aparece la firma de uno de los socios del bufete Retureta Anguacen con sede en Washington y al servicio de narcos latinoamericanos como Tony Hernández hermano del actual presidente de Honduras y como Fabio Lobo hijo del expresidente Porfirio Lobo no le paga a Guaidó los 212 millones de dólares ni el adelanto del millón y medio fíjense ustedes que es la propia película de mafiosos en donde unos se atacan a otros para dar esta operación con dinero robado a la nación venezolana en redes sociales también se difundió esta supuesta conversación en la que el opositor Guaidó agradece al contratista estadounidense la contribución a su causa hablan que están en el sur y que hay enfrentamiento con la fuerza armada en el sur ¿es así? me imagino que será en suramérica pero en venezuela no aquí no ni lo vamos a permitir tampoco caída la noche del 3 de mayo Jordan Woodrow rompió el silencio mostró el contrato firmado por Juan Guaidó autoproclamado presidente de Venezuela su asesor JJ Rendón y otras personas lo denunció de estafador jamás le pagaron ok yo no puedo ver porque tenemos yo no puedo ver Juan Gerardo Guaidó es la primera firma Juan Gerardo Guaidó Sergio Vergara Juan José Rendón Juan José Rendón no puedo ver el de la derecha y Jordan ok por Venezuela no puedo ver no me han pagado ni un centavo ni a mi equipo Juan Guaidó firmó ese contrato ¿por qué aparece su firma ahí? bueno ve tú a saber cómo llegó esa firma y yo te estoy diciendo que en todas las comunicaciones preacuerdos que se hacen con bien y confidencialidad este acuerdo para poder conversar etcétera no hay en ninguno incluyendo las páginas 42 que supuestamente están después de esas 7 no está la firma en ningún lado del presidente la firma está la mía y por eso este señor no ha mostrado las otras 42 páginas porque si las muestra se da cuenta su único énfasis en mostrar eso es tratar de ejecutar el cobro de unos servicios que no se consideraron ni aprobados ni efectivos este jefe de la empresa Silver Cup organizador del famoso concierto de Cúcuta vinculado directamente a la Casa Blanca ese señor Jordan dio unas declaraciones ayer reconociendo la firma de un contrato en donde un grupo de apátridas venezolano acordaban pagarle un monto de millones de dólares para que él preparara una fuerza paramilitar de terrorista y viniera a matar al presidente Maduro y atacar las instituciones y a nuestro país lo declaró con pelos y señales entregó y mostró al mundo los contratos firmados explicó que fue estafado por la dirigencia opositora venezolana lo estafó cosa que jamás en el mundo en la vida de él en su fechoría en sus acciones terroristas le había ocurrido explicó que él salía y daba la cara y mostraba el contrato porque nunca en su vida lo habían estafado de la manera vulgar que lo estafó esta dirigencia opositora Diosdado que te parece salieron a estafar a un terrorista después JJ Rendón dijo que Guaidó no lo había firmado que solamente lo había firmado no 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 aquí dice firmado sellado y presentado en o con la presencia o por videoconferencia en ese audio Guaidó explica por videoconferencia que visto el contrato él iba a firmar todas las primeras páginas del contrato y luego firmaría la última página como un contrato de servicio luego lo firmarían estos dos delincuentes Vergara JJ Rendón Retureta como testigo se lo enviarían escaneado a Juan Guaidó Juan Guaidó lo firma y se lo devuelve a Jordan Gudró para que empiecen con el trabajo sucio que él le encomendó aquí está completamente claro aquí está incluso los medios de derecha colombianos algunos medios de derecha colombianos dicen bueno pero entonces si Guaidó dice que no firmó que se busque un calígrafo ya nosotros no lo buscamos por supuesto que se la firma de Juan Guaidó por supuesto que lo es que lo desmienta que lo desmienta que mande una firma que firme frente a la opinión pública nacional e internacional justo aquí detrás de mí por aquí pasó la lancha con los ocho mercenarios que fueron detenidos por los pescadores por la policía regional en conjunto con la fuerza armada una acción épica que describe el tejido social que se ha construido en Venezuela nos encontramos en la faena de pesca en el momento del buceo observamos una lancha desconocida las siglas no logramos identificarlas luego vimos en el helicóptero de nuestra fuerza armada bolivariana del componente de la armada bolivariana nosotros bueno nunca los pueblos de la costa de Aragua acostumbraba a ver ese tipo de eventos no se imaginan ellos que un pescador puede ser miliciano el conóquer es miliciano el que trae la hacienda es miliciano el maestro es miliciano el policía es miliciano todos somos milicianos y en este pueblo lo demostramos ayer es un pueblo unido con rodilla en tierra vamos a darle un aplauso al mundo desde Chihuahua que Venezuela se respeta ellos nos subestiman imaginándose que no se que cosa pero lo que ellos no sabían que la sorpresa que nosotros le íbamos a dar fue la que recibieron como pueblo organizado como pescadores organizados ellos son Rambos nosotros somos un pueblo humilde que con la verdad siempre vamos a vencer es el tejido social que se ha construido en más de 20 años de revolución tan solo 5 funcionarios de la policía regional de Aragua hicieron el procedimiento una vez más David contra Goliat no era cualquier acción era un intento de invasión de Estados Unidos y 8 de sus mercenarios fueron detenidos los Rambos con nosotros con unas simples armas unas escopetas con polietileno y las pistolas que siempre para las armas largas que ellos tenían no era nada no teníamos nada mientras que ellos están pendientes de los que se ve que estaban encima que se avistaban estaban los dos gringos abajo en el bajo de una tabla como una proa en la proa ellos estaban ahí buscando el armamento para accionar contra nosotros en ese momento me doy cuenta y los mando a salir que los he visto que salgan vamos salgan ellos salen y en ese momento los pescadores los que estaban ahí nos ayudan con cuerdas con mecates a prestarles que ellos tenían sus dólares por toda la plata que nos ofrezcan uno se debe hacer el trabajo porque primero está la integridad y el honor hacia uno y ellos no venían a matar simplemente al presidente eso se iba a formar una matanza donde se consiguieron todos entonces no debería ser así aquí no estamos acostumbrados a vivir violencia no por eso que muchos nos asustamos ayer pegamos a correr porque vivimos todos apoyamos a los policías y los agarramos pues que si no se toma el gobierno pienso que para salir de madurez en la calle en la calle en la calle la sección de la calle. Los Venezuelanos en Colombia entrenaron y vinieron a Venezuela para sacar Caracas y sacar un aeroporto aquí para follow-on. ¿Cuál fue el objetivo de la operación? El objetivo de la operación fue de la Carolina, era de los ejemplos en Colombia y para la calle A. que le voy a hacer un aeroporto y el aeroporto de transporte. ¿Cuál fue el objetivo de la La Carlota? La La Carlota Air Race sería para acceder a las fuerzas que están llegando. El único instrucción que recibimos de Jordan fue asegurarse de que tomara control de la aeropucia para la pasión de maduro y recibiendo de los aeropuensos. I would be in charge of calling back to Jordan and Jordan would make those coordinations or has made those coordinations with someone in the United States and then we would bring that plane or expect waiting for that plane to arrive and then encounter it. Securing the sector, establishing outer security, communicating with the tower, bringing in planes one of which includes wanting to put Maduro on and take him back to the United States. President Donald Trump. If someone tried to enter the U.S. with the intention of eliminating Donald Trump, what do you think would be the response of the U.S. government in this case? They would definitely protect the president. What would be your reaction if every war of forces enter it in your car? That would probably mean more war. Nada está descartado. Nosotros interpretamos esto como una maniobra que falta una pata, le falta una pata. Y en eso estamos. Estamos en un proceso de investigación. Están los involucrados, los mercenarios están declarando. Y vamos a llegar a objetivos, así como ya hemos llegado a la cabeza política, al cerebro político de esta operación. Bueno, vamos a llegar también a muchas personas, muchos personeros que seguramente tienen responsabilidad en este tipo de operaciones. Abramos la puerta de la paz, de la concordia, de la armonía, del acuerdo humanitario entre venezolanos y venezolanas. Que no se imponga el terrorismo colombiano, estadounidense. Que no se imponga el extremismo y la violencia. Que no se imponga el lenguaje de las armas. Bala, balas no, diálogo sí, balas no, votos sí, balas no, humanidad sí, paz, diálogo. Cero guerra, cero violencia. El gobierno de Venezuela sigue las investigaciones y también sigue en curso la operación Negro I hasta lograr la desarticulación de las células dormidas de mercenarios que lograron entrar u organizarse en el país con la operación Gedeón. El pueblo chavista sigue en alerta y mostrando su capacidad de organización para defender a Venezuela. Una épica que no entienden y los ha llevado durante 20 años al fracaso. Y aunque Donald Trump continuará en su intento por descabezar la revolución, hay un movimiento nacional de resistencia. Pusimos el punto light.